La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás, el podcast que trata de los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quienes habla César Figueroa y Moisés Ágreda. Episodio 20. Hoy con nosotros el arquitecto Juan Carmona, colega en la FAO UCB UD, y también una de las personas detrás del periódico El Impulso, medio de comunicación de gran tradición en la región y el país, con más de 100 años de trayectoria ininterrumpida. Se dice fácil, Juancho. Se dice. Juancho Carmona, bueno, como le decimos cariñosamente, Juancho Carmona es arquitecto, nacido en Caracas, pero venido a Barquisimeto hace bastantes años. Egresado de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura. Ha sido varias veces profesor en la unidad docente extramuros de la UCB, en el área de diseño, donde le gusta tratar y profundizar en el tema de la función en la arquitectura, fundamental para tratar los conocimientos de los estudiantes en esta área al final de la carrera. Juan tiene obras, tiene obras, tiene experiencia, tiene muchos años en el medio. Es miembro también de la Junta Urbanística Municipal por la revisión de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto en el 99. También en el diseño y coordinación de la página web del Impulso en el año 2000. En el diseño y coordinación de edición del Impulso Entre Amigos en el 2003. Diseño y coordinación de edición aniversaria en 100 años del diario El Impulso en el 2003. Y diseño y coordinación de publicación de Bmás en el 2004 hasta la fecha. Tiene también múltiples reconocimientos, entre ellos Diploma de Reconocimiento del Centro de Operaciones de Seguridad y Defensa en Cocidele en el 95. Botón al Mérito, Guardia Nacional, Comando Regional número 4, destacamento número 47 en el 96. Miembro Honorario del Colegio de Politólogos del Estado Lara en el 98. Botón al Mérito, Ciudad de Barquisimeto, Alcaldía del Municipio Uribarren, Estado Lara en el 99. Y bueno, botón de reconocimiento como miembro honorario de la Sociedad Anticancerosa. Orden Jacinto Lara en primera clase, Gobernación del Estado Lara en el año 2012. Juancho ha ejercido también cargos importantísimos. Es director y accionista del diario El Impulso desde el 2006 hasta la fecha. También dirige la Fundación Carmona, Juan Carmona. También fue director principal en la Junta Directiva del Banco Central y en la Universidad de Venezuela actualmente es profesor contratado. Juancho, bienvenido. Hoy vamos a hablar... Gracias por la invitación. ...sobre ese tema que, bueno... Bueno, primero, ¿por qué tu afán con la función? ¿Por qué tanto énfasis en el utilita, Juancho? ¿En ti se cumple eso que reza la arquitectura así de la función? Parte sí. Vamos a ponerlo. Yo creo que, por un lado, el arquitecto es un ser multifuncional y tal vez mi currículum, mi experiencia ha sido esa que me he metido tal vez por ser tan curioso y apasionado en las cosas que me meto que tal vez conseguí opciones o oportunidades en diferentes áreas. Pero siendo específicamente de la parte de la función, creo que todos, en alguna manera, en nuestra carrera, sobre todo inicialmente en la universidad, descubrimos cosas a medida que vamos evolucionando en el estudio de la carrera. Yo puedo decirte que en el primer ciclo, cuando yo entré en la universidad, entré en una universidad un tanto, llámalo socialista, y el tema era las medidas, era la vivienda mínima, conjuntos habitacionales de interés social. O sea, se me creó una base sobre la importancia de manejar las medidas mínimas. Llamé a ese tipo Le Corbusier y me apasioné por Le Corbusier de cómo manejar las medidas mínimas. En el segundo ciclo, cambié a otra unidad, que era la unidad 4, y eran los grandes urbanistas, los grandes proyectos. Pero me apasioné en materias teóricas. Tanto en la estructura, me di cuenta que viendo la materia de historia, había un arquitecto como poder ser o Fran Lui Wright, o este, ¿cómo se llama? El Español. El Español. ¿O Celicet? No. De atrás. Gaudí. Gaudí. Antonio Gaudí. Que la genialidad de que para mí ellos eran no solamente genios de la arquitectura, sino que manejaban la estructura. Entonces descubrí, a través de la historia, la importancia de manejar la estructura y me apasioné también por la estructura. Y con los profesores de materia de estructura, tenía grandes discusiones o conversaciones para entender y comprender. Y en el tercer ciclo, tuve la influencia tanto de Eduardo Zanabria como por a través, por amistad, que me enseñó muchas cosas de la parte arquitectónica. Y Pablo Lazala, que aparte fue mi tutor de tesis, me tocó algo simpático que yo descubrí porque me abordaba mucho en temas, en las clases, hablando con él, que sobre sus proyectos. Y un día me enseñó un proyecto de un estacionamiento. Aquel estacionamiento era tan genial, tan una forma, algo tan bien montado que me apasioné. Entonces tenía una mezcla de funcionalidad, tenía una mezcla de estructura y tenía una mezcla de la importancia de resolver estacionamientos. Y eso me dio, como que todo junto, me hizo crear mucho más o creer mucho más en el funcionalismo. Más aún, terminando la, o ya terminando la carrera, me tocó diseñar el impulso pues es una historia aparte y trabajar un tiempo con Eduardo Zanabria en su oficina, o sea, dirigido por él, sobre el proceso de diseño y la importancia que tiene de que las cosas no es que sean funcionales, sino que el edificio debe funcionar ordenadamente. Entonces, primero hay que tener claro dónde deben ir las cosas, que es lo que he tratado de hacer siempre en la facultad. Y después de que pongo las cosas donde estimo deben estar, es que le doy el carácter que yo quiero. Entonces, en la parte, llámano materiales, no sé, el aspecto que quiere dar, ya entra para mí en otra etapa, pero para mí es importante dejar claro lo que quiero que funcione y no quiero ser restrictivo. Yo puedo crear un área que no sirve para nada, pero tengo claro que es un área que no sirve para nada y eso es parte de la función. Entonces, no quiere decir que todo tiene que tener un por qué. Los por qué los pongo también los puedo poner yo como arquitecto. Claro, y eso es considerable. Sabemos que la función es una parte inseparable de la arquitectura y que esto se manifiesta directamente en la resolución de un esquema de organización y facilita también el entendimiento de la misma arquitectura. Pero digamos que ¿cómo hacemos para no caer en ese riesgo de crear una arquitectura meramente esquemática? ¿Me entiendes? Y crear edificios digamos sin alma, ¿no? O sea, como una cosa meramente una caja de herramientas pudiéramos llamarlo de alguna manera una función única. Bueno, me voy a salir un momento de la arquitectura. Dudamel, ¿cuántos directores de orquesta en el mundo hay hoy en día? ¿Y cuántos han dado los mismos conciertos con las mismas canciones? ¿Qué hizo Dudamel? Le metió el alma. O sea, estiendo la misma la misma música le dio alma, le dio el toque y algo que lo hace único. Para mí la funcionalidad de que el edificio sea funcional, ahí entra la genialidad del arquitecto como un edificio o una, no sé, una edificación, una obra tenga que respetar o tener un orden no significa que no tenga alma, que no tenga concepto, que no tenga la parte de fondo porque eso también me lo inculcó Pablo Lazala. Todo, toda obra tiene que tener no solamente criterio y concepto, tiene que tener filosofía. Entonces, la filosofía es parte del diseño. Por lo menos te puedo decir en el caso del edificio del Impulso, si bien había una catajarra de normas, de determinantes y todo, pero los directivos de las primeras cosas que me pidieron fue que el edificio tenía que tener una imagen sólida y de tradición. Entonces, ¿cómo llevé yo eso? Yo decía, bueno, el edificio es una caja, pero ¿cómo la llevo a lo sólido, el concreto? ¿Cómo le quise buscar tradición? Que se viera un edificio que como que no pasara mucho, no tuviera un estilo particular y por otro lado, mi parte filosófica era que teníamos que tener un aporte funcional o para la zona como fue la parte de áreas verdes y donde quisimos, eso lo quise poner yo, que el área verde formara parto tanto de la edificación como del entorno porque esto ha podido ser toda una manzana con unas paredes y dentro del concepto que, volvemos, el edificio era una caja de zapatos, o sea, era una caja muy funcional pero le dimos vida, o sea, yo como arquitecto tuve que hacer el trabajo de convertirlo en otra cosa más que una caja de zapatos porque puedes ir a otro, probablemente a otro periódico y termina siendo un galpón grande sin ventana y funciona y funciona pero no tiene alma y en aquella época te imaginaste de repente que el edificio pudiera también abarcar otras funciones porque estamos ahora, o sea, ahora el arquitecto digamos que he visto, ¿no? que se diseña no con un fin en específico sino que el edificio sea multifuncional y que pueda mutar en el tiempo su función, ¿no? y no limitarlo, ¿no? en ese sentido. Bueno, esa, te digo, fue una suma de experiencias cuando estaba diseñando, cuando empecé a trabajar con el diseño del impulso, este, una de las problemáticas que se nos presentó es que estábamos, el mundo estaba en ese momento en plena modificación de la tecnología en el montaje de periódico, entonces casi que cada seis meses aparecía algo nuevo, entonces, ¿cuál fue la importancia del proyecto? que tenía que ser espacios abiertos, fáciles y flexibles, de hecho, probablemente muchos no conocen la historia realmente del diseño, voy a ser breve, en décimo semestre yo me enteré que mi tío que manejaba el periódico aquí había solicitado a un proyectista que le hiciera un anteproyecto, paralelamente a eso papá en Caracas consiguió a otro amigo que le hiciera otra propuesta de diseño y me enteré además que ya papá tenía negociado que lo más seguro iba a ser su amigo el que diseñara y ya estaban negociando para que una vez que yo me graduara yo pasara a ser dibujante resultó que yo me molesté muchísimo y dije yo voy a hacer algo estando haciendo mi carrera mi parte final de tesis me puse a trabajar con dos amigos hicimos un anteproyecto sobre el impulso sobre el impulso y al terminar graduando me lo había pasado un mes hice la presentación a la familia y papá me dice oye está interesante llévatelo a Barquecimeto y lo presentas al consejo municipal el consejo municipal tenía los tres proyectos y el aprobado fue el mío entonces gran orgullo para mí por un lado porque tiré y ojo no era en este terreno era en otro terreno posteriormente bueno fuimos trabajando y descubrimos que era muy costoso en otro terreno porque había sido muchos sótanos y apareció este terreno y tuvimos que reempezar de nuevo ahora respondiendo a tu pregunta ese lapso de diseño que cambiaban los departamentos había que incorporar equipos nuevos cambiaba un área entonces ¿cuál fue la conclusión? hay que hacer todo flexible poner los servicios concentrarlos en un área y todas las demás áreas flexibles eso me llevó a que probablemente muchos no lo conocen el impulso es premio nacional de arquitectura mención tecnología muy bien interesante interesante pero hay varias cosas que yo quisiera que de repente desarrolláramos porque una de las cosas que uno ve cuando viene el impulso es la posición que tiene en el sector donde está que se convierte como en un espacio público o el único espacio abierto dentro del lugar se convierte en un espacio muy central como una plaza el estacionamiento del impulso funciona como una plaza al menos libera que todo el contexto se beneficie de la parcela del impulso y yo creo que eso es una parte muy interesante porque les ha permitido a ustedes hacer de repente eventos y esos eventos se realizan ahí y tienen una característica central y que yo siempre veo que esa flexibilidad en el funcionamiento se le pudiera sacar más provecho yo inclusive le he planteado a otros colegas hacer proyectos a nivel académico probar el impulso como parcela porque yo no lo he querido hacer porque me diría que yo tengo otros intereses porque da para mucho da para mucho pero entonces llevándolo al tema de la función ahí te quisiera preguntar o sea la función tú no la verías como un esquema cerrado sino como un esquema que permitan unas cosas o sea como esas iglesias que se convierten en otras cosas claro yo creo yo creo que hay que siempre volar más allá me puedo ir antes de responderte la parte urbana o la parte ya del proyecto te voy reforzando yo tal vez me avancé mucho tal vez por ser tan curioso el edificio tenía previsiones de instalaciones eléctricas mecánicas sanitaria todo mucho más avanzado de lo que el momento y te repito por eso fue la mención tecnología porque todo era flexible todo era cambiable todo era modificable en el caso de la parte de exteriores que me está diciendo una de las determinantes era dejar una parte importante de la parcela para futuro crecimiento que en este caso la idea era que fuera un edificio de oficina por una parte pero estaba concebido que el edificio de oficina igualmente iba a permitir una plaza enfrente o sea que nunca se terminó de concretar el proyecto pero si se dejó el área de estacionamiento que en un futuro se convirtiera en una torre con un área con una gran plaza que de hecho estaba previsto unas fuentes y todo eso conceptualmente estaba previsto algo para mí estoy más feliz como está porque me parece que es buenísimo a nivel de o sea de oportunidades como que tiene yo me había imaginado hasta centros culturales la fundación Carmona si era el presidente de la fundación Carmona ¿por qué no lo ves como una fundación que pudiera tener cualidades culturales y todo eso? es que hemos hecho eventos inclusive un auditorio en donde tiene porque donde está la máquina la empresa un auditorio es que yo lo veo facilito o sea está muy bueno hoy por hoy si te digo volvemos la plaza o el terreno es tan grande que hoy por hoy si te pones a ver como arquitecto yo podría hacer dos edificaciones a los laterales y todavía mantengo un gran espacio central porque el espacio es grande o sea si fuéramos a hablar comercialmente hablando como inversionista todavía a ver se pueden hacer y de hecho me he retado varias veces en ver qué es lo que haría hoy por hoy y he modificado varias veces ideas y hoy por hoy ustedes lo han visto el edificio pasó a ser de una emprenta de una edición de periódicos dejamos la parte web y hoy por hoy se han ido cambiando el uso del edificio la parte que era una oficina ahora son locales alquilados ahora estamos trabajando en lo que podría ser la parte que no es alquilada que no tiene ventana o la parte donde era la parte operativa y ideas hay muchas lo que pasa ahorita es que no se puede correr tan rápido las ideas pero ideas de modificación este edificio ha dado claro desde el día que terminó hasta el sol de hoy yo no he tenido un año en que no haya tenido que hacer una remodelación el edificio todo el tiempo había cambios y ahora con los inquilinos cada inquilino que quiere una propuesta nueva una idea nueva y el edificio se ha adaptado si si eso es lo interesante pero a mi lo que me parece más bonito es la parte urbana como queda a nivel urbano porque siempre la parte de paisajismo fue una parte muy importante que manejó el edificio que eso me parecía muy interesante a mi también siempre como que le brindó espacio al lugar al contexto bueno de hecho la parcela quiero aclarar esta parcela estaba previsto urbanamente eran ocho parcelas para ocho edificios imagínate entonces pero no había espacio público que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Barquisimeto el espacio público era lo que era la cancha de tenis de las torres Parque Barquisimeto y ese era el único supuesto espacio público de la urbanización y entonces yo creo que ahorita la posición ahí era parte de todo eso cuando se arrancó el impulso visto que era una zona residencial hubo mucha molestia en parte de la de los vecinos y porque decían que esto iba a echar humo que no sé qué pusieron mil trabas tuvimos mil problemas sí porque la cuestión de los usos esta era una zona residencial tuvieron que darle una concesión especial por la urbanística pero al fin de cuentas cuando los vecinos conocieron a fondo lo que lo que iba a ser el impulso o sea lo que era en las áreas verdes sobre todo poner los edificios de atrás que en vez de tener una pared tienen ocho metros de frente de jardín ellos decían yo no me había dado cuenta lo importante que era en vez de tener una pared haber tenido eso y bajó la presión entonces al final más bien los vecinos se incorporaron y apoyaron el diseño y cuando inauguramos mucho más todos vinieron a la fiesta ok perfecto y a dónde va ahorita el impulso cuáles son las nuevas visiones que has visto tú para como manejo de la fundación no la parte editorial sigue hoy en día por la web y hoy por hoy yo se la cedí a una prima mía que maneja la parte sobre todo tecnología la maneja mucho mejor que yo y está involucrada de hecho tengo que hacerle publicidad ella ella es representante Google en Venezuela y entonces genial manejando toda la parte tecnológica entonces la parte editorial maneja un poco más hoy en día mi hermano y ella yo me he quedado es bueno tratando de atender y evolucionar con el edificio y ciertamente la fundación no ha muerto el que no tenemos actividad no hemos no hemos tenido la vida pero aquí se hizo un futuro buenísimo mucho éxito se hizo el Focke se montó tres veces el mercado de los Corotos se montó dos veces de hecho en esto en diciembre se montó un evento para los niños con cáncer o sea seguimos tratando de inventar siempre cosas para no para mantenernos como no sé en contacto activo en contacto con la sociedad ahora Juanjo hablando de la parte de la zonificación que estábamos hablando sobre lo urbano cómo cómo es ese proceso de de conseguir digamos ese permiso para meter si industria en lo que era una zona residencial volvemos es que el periódico no vamos a decir no lo puedes tomar como industria porque si bien más de la mitad del edificio es administrativo y operativo oficinas oficinas y áreas donde hay computadoras donde había equipos de computación y lo que había era una gran máquina que es una fotocopiadora gigante ok y que hoy por hoy de hecho fue diseñada en su momento con todas las condiciones acústicas para no molestar ni hacer ruido entonces lo único llámalo tecnológico o sea llámalo industrial era propiamente la rotativa la rotativa y por otro lado volvemos la normativa del pedul permitía y la consejo municipal permitía permisos especiales en condiciones especiales como aporte cuando perdieron el proyecto sobre la parte urbana la parte vegetación que lo abierto que iba a hacer lo asumieron como un aporte y bajo ese criterio hacieron una aprobación especial para este uso que ojo dentro de la normativa estaba permitido la 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 instalación de talleres de impresión entonces el uso estaba pero en las ocho parcelas por separado como pequeñas imprentas podían montar o centros de copiado yo decía bueno si está permitido esto es lo que es una copiadora más grande y ahora en vez de ser ocho parcelas son una sola grande entonces hubo un consejo consejo municipal donde se aprobó el primer proyecto que te dije me lo gané como recién graduado y de ese proyecto tan costoso apareció esta parcela en venta la familia se puso de acuerdo entre lo que costaba invertir en esta y en la otra decidieron comprar esta y el permiso lo trasladaron para este se volvió a aprobar más con el aporte que hacía esta sobre la otra claro y entonces ahora vamos a ligar dos cosas la profesional y la académica a veces a ti se te ha nombrado en la universidad como el arquitecto de los estacionamientos el arquitecto que es el filtro por los estacionamientos pero yo lo que veo es que el estacionamiento de aquí lo que ofrece como interesante es que no funciona siempre como estacionamiento sino que permite muchas cosas permite la parte vegetal y permite que hayan actividades entonces de repente es cambiar la visión del estacionamiento ¿no? no igual son dos respuestas una el caso de aquí el impulso porque el área se dejó prevista para multifuncionar hasta tanto hubiera un proyecto y siempre con la idea de que quedara un espacio abierto pero mi apasión por el estacionamiento es que también me gustan mucho los números y en mi carrera varios proyectos me los he ganado por el estacionamiento porque un edificio de oficina por más que te permita área de construcción depende de cuántos carros caben porque se hace un área de oficina de tantos metros cuadrados tienes que meter tantos puestos y al menos tres proyectos importantes en mi carrera me los he ganado porque el propietario tenía ya un proyecto y yo le presentaba un boceto donde al meter más carros cabían más apartamentos o metros cuadrados de oficina y me gané los tres proyectos es porque pude meter más carros claro pero eso es bajo la interpretación que ese es el paradigma que tenemos nosotros aquí que que ecológicamente vamos a tener que repensarlo que es el paradigma del del de que la ordenanza se basa en cuántos carros caben para poder permitir más metros cuadrados de construcción y cómo tú juegas con eso claro pero ya va vamos a aclarar eso es una cosa que hay que decir a mí me parece que inclusive todo y por hoy es muy chucuta la norma de estacionamiento porque no es justo a mí no me parece justo ni en el centro de la ciudad ni en el este de la ciudad edificios que uno ve en un entorno donde hacen una oficina de 50 metros cuadrados y según la norma es un carro por cada 50 metros cuadrados quiere decir que quien compra y justamente hace el número de carros para cada local entonces resulta que los empleados del dueño de esa oficina no tienen donde estacionarse ni los visitantes entonces terminamos ocupando la calle que para mí las calles deberían ser hasta más angóstimas y aceras más grandes entonces como no se prevé la norma no le exige puestos de estacionamiento como hoy por hoy una de las ciudades para mí más atractivas como es Madrid Madrid se propuso la alcaldía el municipio acabar con los carros en la calle estacionados hicieron grandes estacionamientos y liberaron plazas y liberaron calles e hicieron aceras más amplias o sea yo creo en ese tipo de conceptos entonces si bien volvemos y todo se maneja en función de que todavía el mundo maneja muchos carros porque probablemente si esta ciudad tuviera transporte público eficiente y funcional hubiese menos carros pero como todavía hay carros hoy por hoy los que hay para mí debería ser mejor mejor o sea manejado de otra manera y el municipio debería ser más exigente porque volvemos uno va a estos edificios de aquí de la zona de oficina y los visitantes no tienen como entrar ni los empleados de muchos de los locales entonces porque tenemos que tener las calles invadidas de carros estacionados cuando la calle debería ser para circular carros y para que circule la gente entonces el carro estacionado para mí claro porque el tema del carro lo que yo veo es que al final es como el tema de la vivienda la gente no va a dejar de parir carros no van a dejar de haber entonces hay que considerarlo como una oportunidad yo a veces veía eso como los estacionamientos si era un proyecto atractivo el estacionamiento municipal o sea un estacionamiento que la ciudad planteara estacionamientos públicos que eso es lo que te decía tú hoy por hoy si bien creo en la ciudad luz como es París pero hasta hace pocos años visité las dos entonces era desilusionante ver que la ciudad luz París se quedó en el tiempo y hoy en día las aceras están invadidas de carros entonces las aceras se han reducido por culpa de los carros mientras que Madrid hizo un trabajo de municipio muy importante y decidió tomar las plazas reconstruyeron plazas hicieron macrocentros de estacionamientos y sacaron a los carros estacionados de la calle y el peatón fue el beneficiado y la ciudad evidentemente entonces para mí la ciudad luz seguirá siendo conceptualmente la ciudad luz pero en ese sentido se quedó atrás y la parte y la Madrid en eso ha evolucionado mucho mejor y tú crees que se puede hacer un concepto atractivo para el privado a nivel del estacionamiento porque en conversaciones yo con otros arquitectos una vez nos hablamos sobre los dueños del hotel Jirajara que ellos habían entendido que el estacionamiento era rentable que era un negocio que los estacionamientos son un rentable que da dinero entonces ¿puedo yo absorber el estacionamiento como un programa a desarrollar que de repente tenga otros usos mixtos que le sirvan a la ciudad para generar ingresos? Bueno, primero que nada si te voy a decir a nivel mundial los estacionamientos son rentables aquí es donde como por regulaciones se volvieron y se han dejado de ser rentables hoy por hoy tal vez pero estacionamientos en Venezuela no han sido rentables y debieran ser te vas a cualquier parte del mundo pero también te puedo decir ahí hay que meterse en otra lo que me lo he dicho mi sobrino toda la vida hay que estar al día en la tecnología hoy por hoy hay estacionamientos que no funcionaban por decir de oficina los fines de semana y se dieron cuenta a través de aplicaciones en internet estoy hablando en Europa particularmente en España en donde empresas llámalos así tipo Uber agarraban los estacionamientos que quedaban libres los fines de semana y los usaban para rentarlos por internet bajo unas aplicaciones para ir a pasear por el centro entonces tú pagabas por el celular pagabas el puesto de tal hora a tal hora iba a una obra de teatro y todo y usaba los estacionamientos que se dejaban de usar los fines de semana entonces hoy por hoy si uno se ilvana todas esas cosas las cosas están a veces lo que no se nos ha ocurrido es cómo hacerla funcionar de otra manera yo sí creo que hay estacionamientos que pueden ser mañana una sala de fiesta o pueden ser eventos itinerantes como también pueden ser atractivos económicamente en los días que las oficinas están cerradas oye yo creo que también más allá de ese tema de ubicar edificios para estacionamientos verticales yo creo que debería haber una concientización en la gente también porque la gente utiliza el barquisimeto el carro de ir desde el río Lama hasta el centro comercial Los Leones y son escasas dos cuadras que tienes que caminar en vez de disfrutarse el paseo Los Leones que es una acera ancha arborizada que puedes caminar entonces es una cuestión de cultura en la universidad en la universidad de París en Soborna está Carlos Moreno que es un científico que él tiene una tesis de la ciudad de 15 minutos yo creo que el barquisimeto es una ciudad ideal para aplicar esa tesis porque aquí relativamente todo está cerca y caminando puedes ir cómodamente bueno la pandemia los ha hecho a muchos caminar y montarse en bicicleta yo creo que la pandemia en áreas como esa el ciudadano se ve obligado a aprender y hasta lo empieza a ver como que ya mira porque no lo hacía antes pero hoy por hoy te invito a que alrededor del impulso hagas una vuelta y las aceras que aparte que pudieron haber sido mucho más cómodas están mal diseñadas no tienen la vegetación que pusieron no fue la adecuada y las levantó entonces tú hoy por hoy ir de aquí el impulso a Los Leones que es cuadra y media no puedes ir con un coche es un cross training es un cross training porque tienes que ni con coche ni con muleta ni en silla de ruedas entonces ¿por qué? volvemos a hacer angostas mal planificadas tuvieron una buena intención pero mal planificadas pero más aún volvemos a la ciudad la mala decisión o el aporte de a veces hasta los ingenieros en la parte de vegetación ¿qué plantas debo sembrar en cada sitio y qué daño hacen? entonces pusieron una mata monstruosa que son muy fuertes como el mata el caucho que levanta todo lo que está a su alrededor entonces yo creo que también y pongo ejemplo en mi caso yo tuve que trabajar la parte de de jardinería y toda la parte verde de lo alrededor dentro y fuera del edificio fue diseñada de cada mata que iba en cada jardinera y el arquitecto quería también una intención te puedo mostrar tal vez una de las fotos que te mandé creo que se ve el edificio de arriba y tú ves las matas como están ordenadas y tienen un orden y un color específico eso te iba a decir hay un color eso fue decisión del arquitecto qué colores quería yo que tuviera la fachada y era básicamente verde y rojo y qué tipo de efecto queríamos lograr eso lo diseñé con la diseñadora y con con el paisajista con el paisajista sí el arquitecto paisajista y yo ahora en los sitios donde posteriormente tuve asesoría de ingenieros sobre plantas agrónomos las metidas de patas fueron bárbaras porque me daban datos técnicos de una planta y cierto eran datos técnicos pero la mata o me hizo daño o murió mientras que lo que diseñó el arquitecto paisajista no sé por qué ha perdurado porque las plantas que tengo las que están en el edificio y de la entrada de estacionamiento hacia atrás son las originales que diseñó la paisajista las que van alrededor del estacionamiento todas metió mano algún ingeniero y en todas me ha ido mal o sea entonces el saber escoger el profesional adecuado porque si caemos en el problema la insisto siempre en que al arquitecto desgraciadamente y una ciudad como esta particularmente que la gente es muy dura este no nos toman muy en serio y creo que no se dan cuenta de que contrataron a un profesional menos experimentado y más económico sale más caro y los resultados nunca van a ser igual o sea yo sí creo que nuestra carrera si bien somos multifacéticos y podemos entrar en muchas áreas pero no 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 nos hemos hecho valorar y hoy por hoy son pocas ciudades como Caracas eso lo valoran más buscan al arquitecto o al especialista más rankeado aquí en Barquisimeto y en otras ciudades del interior buscan el más barato aquí buscan al maestro de obra y luego que el maestro de obra les hace la defensa te buscan a ti para que le arregles el entuerto también pasa esa es la política aquí sí pero ahí bueno si lo que quería poner o sea te empujaste un poco en el impulso ciertamente claro es mi obra mi gran obra pero también si bien ese hecho como 8 8 muchos otros arquitectos han hecho edificaciones de vivienda pero bueno yo he tenido la oportunidad de meterme en proyectos más amplios tengo un conjunto que no se terminó o dos conjuntos que no se terminaron uno es la Rotaria conjunto mediterráneo que eran cuatro torres y está el otro donde era Prolaca que de las cuatro también nada más hicieron dos pero ahí fue interesante porque ahí hubo también conceptos por un lado me sirvió bien la experiencia en manejo de áreas mínimas me funcionó el conocimiento de estacionamiento se metieron en números importantes de carros me gané esos dos proyectos por eso porque logré meter más carros ojo y no uno sino dos carros por apartamento y por otro lado quedaron más apartamentos entonces ya de hecho el inversionista le gustó mi idea pero por otro lado incluí un área nueva que si bien las cuatro las cuatro edificaciones eran cuatro condominios independientes en los dos casos se creó un área de condominio común porque el área de estacionamiento si bien tiene dos niveles el nivel de arriba la insistencia a mí era techarlo porque el techo era una área común una teraza un parque de los cuatro entonces cada condominio tiene su condominio común y tiene una una placa de hecho en el conjunto mediterráneo caben casi dos canchas de fútbol y estaba previsto piscina áreas de trotar y demás y se accedía desde el nivel uno de cada torre y eso no se desarrolló si hay dos torres ya funcionando está la piscina no la piscina iba a estar en la siguiente en la segunda etapa eso no se había construido ¿qué opinas tú de eso? ¿tú opinas que es válido seguir o sea ¿cuándo amerita ser sótano por lo menos? ¿cuándo amerita ser un sótano? porque yo me di cuenta que en ciertas urbanizaciones en Bogotá ellos lo que aplicaban era que el estacionamiento después le hacían el techo como estructura metálica y eran las plazas entonces se ahorraban todo lo que tenían que excavar como tal bueno yo trato o sea cuando tú andabas en el espacio público tú no veías el carro pero estaba de fácil acceso y la gente desde las viviendas lo que veían era plazas bueno ese bueno ese es mi concepto ese es el concepto que manejabas en esas habitaciones yo te pude llevar a esos dos proyectos y desde ningún lado tú ves dónde están los carros nunca los vas a ver los carros están cubiertos y no es sótano es semisótano ok pero el área cubierta volvemos el área plaza del conjunto el de los cuatro edificios porque cada edificio tenía su parque y su área de fiesta pero había esta área con gran caney y todo con área común de las cuatro torres y era un área muy grande te digo que habían casi dos canchas de fútbol pero eso era esa era la parte costosa que fue del proyecto porque había que estechar toda la parte de la estructura pero la gente el impacto de esa primera torre o el primer conjunto que fue mediterráneo llevó a que el propietario de la otra torre la conoció y dijo no este es lo que yo quiero hacer entonces conceptualmente y agregué algo que aquí en Vargas y Cimento no se conoce de hecho Calajari lo tiene el techo igualito y el gira en Sahara también decididamente la gente necesita espacio verde y espacio donde donde vivir y no precisamente con carros y cómo logramos que eso lo entiende el inversionista porque ahorita con la pandemia la gente se ha vuelto loca con el tema de que no tiene espacio público o espacio recreativo cómo lo hacemos que se convierta en una oferta que no sea simplemente vender metros cuadrados sino que se convierta en un hecho de que es necesario que le deje a la gente como estar cómo enseñamos a la gente porque aquí hay mucha gente que compra y no sabe que está comprando cosas de segunda yo creo que también el ciudadano común vea si el edificio como por precio y no por función creo que todos hemos visitado edificios donde el apartamento tiene 100 metros cuadrados y no cabe nada y hemos visto otros de 90 metros cuadrados y cabe todo o sea eso dice mucho de quien lo diseñó cuando escogemos un apartamento o un edificio donde vivir creo que es importante verlo todo el área que me ofrece yo puedo decir mi primera experiencia fue aquí en vivienda en mi edificio de vivienda fue Guamachito bajo el criterio antiguo o sea estacionamiento planta baja lo mínimo el área mínimo en parquecito y el edificio cuando me dieron la oportunidad y convencí al inversionista de que el estacionamiento había que techarlo y convertirlo como un área de expansión por supuesto dieron los números y pusieron los ojos en el techo pero me validé la tecnología a el socio que tenía era muy bueno haciendo renders y le hicimos ver la importancia de asomarte desde tu apartamento de un lado vas a ver área verde y la calle y del otro lado vas a ver un gran parque tuyo y no techos de zinc ni techos de estacionar de carro entonces cuando nos valimos de esa tecnología para hacerle ver lo que iba a sentir el propietario dieron oye no es tan malo porque eso eso vende ese es un gancho eso es un gancho importante entonces y que va a ser el gancho ahora y te digo después de que yo hice Sahara Calajari ese me lo llevé a Mediterráneo y Mediterráneo lo llevé a Prolaca entonces mis proyectos de vivienda todos todos mueven los carros excepto Guamachito que fue la primera y una segunda que la hice aquí a otra gente pero de ahí en adelante convencí a los propietarios que el área el área de expansión de un edificio no puede ser que yo salgo y no tengo el mínimo parque que me pide la norma dos metros cuadrados de jardín dos columpios y ya listo eso tiene atrocidades si tú te pones a ver las organizaciones estas que están cuando uno pasa de la avenida La Mata en Cabudare hay unas que cumplen la norma entonces tú tú entras por una gran es como es como un castillo feudal o sea tú pasas es un neofeudalismo le llamo yo pasas una pared y está el 25% de área verde todo aquí enfrente pasas otra pared y están las viviendas que no tienen nada y la acera de los 2080 pero también pasa que las autoridades tampoco evolucionan porque entonces la norma dice que tengo que dejar un X% de la parcela original cumple con el porcentaje y entonces yo digo bueno ok permíteme si yo te ofrezco algo más si por alguna razón quedo un poquito menos de la parte legal del área verde del área verde no construida pero te estoy dando tres veces más en otras áreas que son beneficiosas para el clima que va a haber grama que voy a poner matica sea un poquito flexible entonces se vuelen inflexibles si no tienes esto no te pruebo nada y no considerar por lo menos en mi caso el saber que yo en esas terrazas iba a poner grama iba a poner también árboles árboles aunque sean insectos grandes pero iba a poner grama entonces eso no eso no es área verde es área construida oye hay que ser un poquito flexible creo que las autoridades también tienen que ser un poquito flexible así como también tú me dices estacionamiento otra vez las autoridades si las autoridades promocionaran ciertos sectores y dijeran bueno si todos los privados se ponen de acuerdo y esta parcela la compra y hace un estacionamiento entre todos pues hagan su edificio sin estacionamiento y este es el estacionamiento común de todas las edificaciones que yo lo que creo que hay que ser y más hoy en día genial las cosas están es ponernos de acuerdo y poner unas normas y unos beneficios y quien te da el beneficio el municipio si me haces si me desarrollas esto y haces aquello no me paga no sé el derecho de frente o los impuestos municipales por 20 años porque me estás haciendo un aporte a la ciudad ¿estás más dispuesto a eso el municipio? ¿tú lo ves ahorita si más dispuesto? no yo lo que creo es que tenemos que buscar la manera que el municipio lo entienda vamos al caso le puedo poner el caso de Bogotá que para mí fue un caso muy estudiado la parte de colegios hice todo un trabajo de hace dos semanas allá de cómo los colegios públicos en las partes humildes en las partes de las zonas pobres le estoy hablando de sitios donde había que ir con doble tracción y por caminos de tierra pero el colegio era montado por concurso con los mejores arquitectos del país tenía unas normas de construcción y de todo colegios espectaculares y cómo al hacer una idea buena en un sitio escogido por un grupo de profesionales urbanos arquitectos abogados y economistas ellos hicieran toda una estrategia mira vamos a expropiar por decir esta manzanita a estos muchachos los ponemos a vivir en tal sitio porque aquí vamos a hacer un colegio así un colegio así al día siguiente ya el departamento contable o el departamento administrativo todo alrededor del colegio ya cambiaba el impuesto porque se iba a revalorizar y llamaban a los inversionistas mira todo esto aquí va a ir un colegio puede debiendo ver que puedes ponerlo alrededor y enseguida salían a vender la parcela pero a presión nuevo con el impuesto nuevo entonces Bogotá o sea el alcalde por un lado Mocos y después Peñalosa con quien con quien tuve dos o tres entrevistas de verdad que un tipo genial el cómo movió las piezas y te puedo decir tan genial fue que es economista en los colegios públicos cambiaron el criterio pasaron a manejarse manejados privadamente con financiamiento público pero bajo un presupuesto anual fijo y de dónde salió la plata bueno el tipo como fue al congreso y no había plata dijeron bueno todos estos colegios nuevos los va a pagar el ciudadano que tiene carro le subieron x número de céntimos a la gasolina y ese céntimo financiaron los colegios públicos entonces pero me estás hablando de varias cosas que aquí son pecado del populismo pero se lo no yo te puedo llevar a ver mis trabajos lo que yo presenté en una revista de lo que fue el sistema educativo de cómo se montó y el beneficio que creó en todos y cada uno de los barrios que te estoy diciendo yo te puedo enseñar fotos son un poco viejas pero te enseño el colegio y el entorno es como que te vayas a la ruesca pero a lo peor de allá arriba y montes el San Ignacio allá o montes el Jefferson allá o montes aquí cualquier colegio privado pero es que los colegios que yo vi y visité se te pasa están diseñados por los mejores arquitectos del estado del país y verlos cómo funcionan y además y el entorno sitios donde te tiraban cuchillos con un cochinita se volvieron en defensores de los profesores les custodiaban la seguridad cambió como la instalación de un colegio ojo dinamiza todo su entorno claro la parte psicológica involucrar a los vecinos pero de calidad en el colegio porque aquí la gente hay colegios en los barrios pero no son dinamizadores ojo allá hay una evaluación anual o sea cada colegio debe tener un rating si el colegio X del 23 de enero lo tiene el diario el impulso compite con otros colegios y si en la evaluación sale dos años por debajo del promedio se lo quitan al impulso y se lo dan al abanesco o sea a quien lo pida entonces los colegios los públicos los liceos se convirtieron en llámalo un punto importante para las grandes empresas mi colegio es mejor que el tuyo o sea yo soy del impulso tú eres del banco provincial y mi colegio del impulso es mejor que el tuyo mira el ranking y se vuelve hasta una competencia importante de dar mejor educación y de calidad en instalaciones de lujo o sea espectaculares en barrios entonces tú dices coño levantaron el ánimo el barrio el barrio te digo yo vi colegios públicos que tenían canchas de fútbol y vi uno con piscina olímpica temperada bueno aquí el Javier tenía canchas de fútbol tenía unas excelentes instalaciones por eso estoy hablando cosas recientes eso lo hizo la época de Pérez y Mérida o más para atrás pero la ciudad tenemos que volver tenemos que volver la ciudad para mí tenemos que reinventarnos retomar y por eso es importante la historia conocer un poco la historia y tomar lo bueno no volver a lo mismo sino volver a las cosas buenas recoger lo bueno y reinventarlas exacto entonces yo creo que es parte del funcionalismo o sea los grandes arquitectos fueron también Le Corbusier para mí es un tipo que nunca pierde vigencia y era funcionalista pero hoy por hoy y de hecho muchas de sus obras tú las ves y se han convertido en otras cosas y él era funcionalista así como creo que habrá obras de arquitectos muy modernos que fueron tan 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 particulares que para mí dentro de 10 años la van a ver así como gallina que mira sal porque pasan de moda y como que nada más sirvieron para eso ni para otra cosa yo sí creo en la flexibilidad bueno perfecto ahora sí ahora sí hace 15 minutos pero todo muy bien todo muy bien perfecto que te hayas ido y alargado el programa porque hablamos de cosas más interesantes claro que sí la arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás recuerden pueden escucharnos en Google Podcast Apple Podcast Spreaker Deezer Spotify y nuestro canal de YouTube hoy con el arquitecto Juan Carmona y la arquitectura funcional muy bien Juan algunas palabras que quieras darle a los estudiantes bueno para mí estudiantes deben estar creo que son principios insisto el arquitecto es un ser multifuncional y ojo el mundo y más ahora más que nunca la idea no solamente pasar por la carrera es toda la vida y permanecer constantemente estudiando y aprendiendo todo para algún momento les va a servir para algo muy bien arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás y todo lo que está Gracias.